Los zorritos del Ineito por allá por nombre, por apoyo el tata, mamani, jale ese abejo Siempre vestido y con su ropa, estilo sport y carros deportivos, no miran al millón El muchacho es tranquilo pero con porte malandrón, anda de los idos, mucho menos cagazón Unos tequilas y música en vivo, que se venga el archo y que toque mi canción Así es como empieza cuando se pega un fiestón, y unos tiros al aire de puro gustón De noche lo miran, a gusto transitar, allá por Bolívar, en la Olímpica Pero siempre andamos en pendiente pa' ser billetitos Y una 380 fajada en corto la traje, al que se ponga pendejo en corto bajare Disfrutando cada momento en la vida, así me la paso, turisteando un día más Al que no conozca por apodo llevo el tata, pero no le busquen, que en el mal a los desconocerá De noche lo miran, a gusto transitar, allá por Bolívar, en la Olímpica Pero siempre andamos en pendiente pa' ser billetitos Echale copa mani Pasar riditos O pa' pollo O pa' pollo Ano La Roca O pa' pollo Gracias.